Música Gracias señores, muy buenas tardes para todos, bienvenidos al Salón Bolívar de la Casa de Nariño al conversatorio Colombia repunta exportaciones sin barreras con la asistencia del señor Presidente de la República de Colombia, doctor Juan Manuel Santos Calderón saludamos a los televidentes que nos siguen a esta hora de la tarde en directo a través del canal institucional y de streaming en la página web de la Presidencia de la República que es www.presidencia.gov.com acompañan al señor Presidente en la tarde de hoy la doctora María Claudia Lacutir, Ministra de Comercio, Industria y Turismo y el señor Javier Díaz Molina, Presidente de Analdex, así que señor Presidente, muy buenas tardes y adelante, tiene usted la palabra Bueno, muy buenas tardes a todos un saludo muy especial doctor Javier la ministra, de todos los ministros que hoy nos acompañan funcionarios del gobierno nacional y por supuesto nuestros amigos exportadores un saludo muy muy especial al doctor Garay presidente de Acoplásticos usted ha sido compañero de lucha, como dicen desde mi primer pasito en la vida pública hace 27 años usted ya era un veterano usted ya se me enseñó muchísimas veces cuántas veces no trasnochamos amanecimos en negociaciones cuando estábamos abriendo los mercados Javier estaba estaba muy jovencito estaba el número dos de de Analdex y sé que se retira próximamente quería agradecerle toda esta compañía pero sobre todo agradecerle ese servicio al país porque lo que usted ha hecho doctor Garay ha sido servirle a este país con patriotismo con carácter con identidad y quería simplemente decirle que han sido pues en en mi caso 27 años de trabajo continuo de y de trabajo mancomunado que ha sido para mí un honor y un placer gracias doctor Garay bueno